¿Cómo están? Yo soy Carlos Zambrano y este espacio para hablar de literatura se llama El Mal Lector. Antes de empezar, los invito a suscribirse a este canal, a El Mal Lector, y también a buscarnos en Facebook, donde pueden encontrar algunas novedades como los talleres de lectura que organizamos cada cierto tiempo. El día de hoy vamos a hablar acerca del libro de cuentos Huerto Cerrado, publicado en 1968 por el escritor peruano Alfredo Brais Echenique. Yo tengo esta edición de los cuentos completos, en realidad son cuatro tomos, son dos tomos, donde se publican cuatro libros de cuentos, y en esta edición de los cuentos completos uno se publican los dos primeros libros de cuentos de Alfredo Brais. Por un lado, el libro Huerto Cerrado, de 1968, y el libro de cuentos, el segundo libro de cuentos de Brais Echenique, La Felicidad Jaja, de 1974. Bueno, en este caso en particular vamos a hablar acerca del primer libro, acerca de Huerto Cerrado, publicado en 1968, cuando Brais tiene 29 años, y resulta también interesante mencionar sobre este libro, que ese mismo año de publicación, el año 1968, el libro obtiene una mención honrosa en el premio Casa de las Américas. Es un dato interesante acerca de este libro de cuentos, conformado por 12 cuentos, de los cuales en este episodio vamos a hablar acerca de cinco que me han llamado particularmente la atención. Una reflexión interesante acerca de este libro de cuentos es cómo está conformado este conjunto. Aquí podríamos agregar una reflexión introductoria. Hay libros de cuentos que se forman a partir de reunir determinados textos que uno fue haciendo durante cierta trayectoria. Esto ocurre en ciertos casos. Si uno revisa algunos cuentos, por ejemplo, como los de Anton Chekhov, por ejemplo, uno puede ver que esas compilaciones obedecen a una reunión de textos publicado durante cierto periodo. Es una manera de reunir los cuentos. Hay otros libros de cuentos que están integrados a partir de los temas. Es decir, los cuentos que integran un libro se van acumulando con un criterio temático o con cierto tipo de atmósfera. Pero hay un tercer tipo de libro de cuentos y a este tipo de cuentos pertenecería un libro como Huerto Cerrado que están unidos de manera aún más estrecha. Es decir, están reunidos a partir del criterio, por ejemplo, de tener un personaje transversal. Y este es el caso de Huerto Cerrado. ¿De qué trata Huerto Cerrado o qué aborda un libro de cuentos como Huerto Cerrado? Se centra en el personaje de Manolo. Un chico, un escolar y después un adolescente. Y algunas de las vivencias que va teniendo y que de alguna forma lo hacen entrar en contacto. Aunque este término también será un poco relativo en un caso como el de Huerto Cerrado. Eso lo explicaremos. Explicaremos por qué. Pero en todo caso estamos ante un libro de cuentos en donde su protagonista, Manolo, afronta determinado tipo de experiencias ligadas al amor adolescente o, por ejemplo, a las relaciones familiares. En algún caso también se separa de cierto amigo que había sido muy cercano a él en la infancia. De por sí es un libro de cuentos muy ligado al mundo adolescente y a las ilusiones que son propias de este mundo. En este caso en particular vamos a hablar acerca de cinco cuentos que me han llamado particularmente la atención en Huerto Cerrado, como mencionaba, publicado en 1968. Vamos a revisar los cuentos con Jimmy en Paracas, El camino es así, Su mejor negocio. Luego vamos a hacer un salto hacia el cuento Una mano en las cuerdas. Y finalmente vamos a abordar el cuento La madre, el hijo y el pintor. Estos son los cinco cuentos que vamos a revisar en este episodio sobre el libro Huerto Cerrado de Alfredo Brais, Echenique. Bueno, vayamos entonces al primer cuento, con Jimmy en Paracas. Con Jimmy en Paracas aborda dos temas fundamentales. Primero aborda la noción de una visión de un padre que de alguna manera decepciona. Esto se sugiere, decepciona a su hijo porque no tiene la suficiente autoridad. Un día el personaje que es Manolo acompaña a su padre en un lugar donde, bueno, en Paracas, en donde él tiene que cerrar un negocio con la empresa para la que trabaja. Y son recibidos en un club, ¿no? Y la relación que tiene el club o el lugar con su padre no es tan amigable. Aquí esto es bastante llamativo porque si bien el mundo del personaje y el padre de Manolo asumimos que están en un círculo social relativamente elevado hay cierto trato poco cordial, poco amable hacia el padre. En determinado momento ellos se encuentran con el personaje de Jimmy. ¿Quién es Jimmy? Jimmy es un amigo de Manolo y empieza una relación bastante interesante, ¿no? Un vínculo desconcertante porque el personaje de Jimmy parece estar por encima de todas las reglas. Tanto las reglas a gran escala como, por ejemplo, lo que ocurre en la calle, lleva a cabo una serie de formas de romper ciertas normas y nadie le dice nada, pareciera que está al margen de la ley. Y por otro lado también rompe cierto trato con el padre de Manolo, ¿no? Está pareciera estar por encima de él y el padre de Manolo no parece tener el suficiente carácter para enfrentar o para poner en su lugar a Jimmy, ¿no? Entonces, por un lado, este cuento con Jimmy en paracas aborda un episodio, ¿no? Una tarde que pasa Manolo con Jimmy en donde están paseando y dentro de esta historia podemos ver cómo el personaje, como mencionaba, de Manolo no tiene la suficiente autoridad. Hay un momento, por ejemplo, en donde Jimmy le dice al padre, ¿no? Él se va a ir conmigo, ¿no? En el carro, a pesar de que es menor de edad, que no puede conducir, ¿no? Y el padre no dice nada, ¿no? Pareciera que el carácter de Jimmy es muy fuerte. Entonces, es un primer cuento que aborda estas dos nociones, ¿no? Me gustaría pasar ahora a un segundo cuento que es el cuento El camino es así. Este es el segundo cuento que me gustaría abordar, El camino es así, que tiene un subtítulo, ¿no? Dice con las piernas pero también con la imaginación. Un dato interesante sobre este cuento es que El camino es así, que es uno de los cuentos de este libro, y va a ser el título de Huerto Cerrado, ¿no? Pero es Julio Ramón Ribeiro quien le menciona a Bryce, esto lo cuenta Bryce en una entrevista, que Ribeiro le dice, ¿no? Que era un muy mal título para un libro de cuentos El camino es así. Entonces, le propone el título de Huerto Cerrado a partir de que la atmósfera, desde la perspectiva de Ribeiro, parecía un huerto cerrado, ¿no? Un lugar sin salida. Es una idea que también va a ser interesante desarrollar en un momento, esta idea de libro sin salida, ¿no? ¿A qué se puede referir? ¿Cómo podemos interpretar esa idea de libro sin salida? Bueno, El camino es así. ¿Qué aborda este cuento de Alfredo Bryce? Bueno, aborda una excursión que tienen unos jóvenes, el aula de Manolo, en bicicleta, y en el camino Manolo se cansa. No puede bicicletear, no puede seguir avanzando. Es una excursión bastante larga a Chaclacayo, de modo que el profesor, el padre, le dice, bueno, retrocede, ¿no? Tú ya no puedes seguir avanzando, entonces te quedas y te regresas al colegio. Y al principio pareciera que Manolo se va a regresar. Sin embargo, a partir de cierto momento, él decide continuar el camino, pero solo, ¿no? Porque no puede seguir con todos sus compañeros a la misma velocidad. Entonces decide solo seguir avanzando hacia Chaclacayo, desobedeciendo las órdenes que le han dado. Y esta ruta solo se vuelve prácticamente una aventura de por sí, ¿no? Donde él recorre diferentes lugares, ve diferentes casas y hay muchísimas páginas, ¿no? Se abordan al hablar acerca de esta excursión que él hace de manera individual, ¿no? Hasta que en algún momento él llega. ¿Qué es lo importante de este cuento? No tanto el final, ¿no? Sino propiamente el recorrido que lleva a cabo Manolo en esa excursión de bicicleta. Donde entran pues algunas preocupaciones, el cansancio. Es toda una odisea, ¿no? Y casi una épica, ¿no? En la manera como él se va acercando en su bicicleta a la casa en Chaclacayo por su propia cuenta. Y tal vez por eso tenga un subtítulo como este, ¿no? Con las piernas, porque él tiene que bicicletear para llegar a la casa en Chaclacayo. Pero también con la imaginación, ¿no? Por todas las ideas, las dudas que lo asaltan mientras él está yendo hacia esa casa en Chaclacayo. Este es el segundo libro, el segundo cuento que me gustaría abordar con ustedes. El tercer cuento que me ha parecido muy interesante también, bastante breve, pero muy llamativo. Es el cuento Su Mejor Negocio. ¿De qué trata Su Mejor Negocio? Su Mejor Negocio aborda la historia de dos personajes. Por un lado el personaje de Manolo y por otro lado el personaje de Miguel, ¿no? El cuento empieza en un momento en el que Manolo está esperando a Miguel porque le va a vender una bicicleta. Y él necesita ese dinero, Manolo necesita ese dinero porque quiere comprarse un saco de corduro y marrón. Entonces, bueno, Miguel, que es jardinero, que se dedica a podar muchos jardines de la zona, va a venir para comprarle la bicicleta, una bicicleta que necesita para sus diferentes labores. El tema está en que este cuento nos va desarrollando una amistad que tuvieron ellos durante muchos años. Cuando Manolo era más pequeño y con Miguel jugaban fútbol, tenían un vínculo muy cercano. Pero conforme Manolo va creciendo, se va alejando, se va juntando más con los amigos del colegio y va dejando estos juegos en la calle de fútbol. Entonces, el cuento se sitúa en el momento en el que ambos ya están más o menos distanciados. Y el cuento no avanza mucho más en realidad porque se da esta transacción en donde Manolo le vende la bicicleta que va a necesitar Miguel y luego de esto ambos se separan. Entonces, el centro emotivo de este cuento pareciera ser esa relación que ya no es la misma. El cuento no lo dice explícitamente, pero los lectores podemos intuir que hay algo en ese vínculo que ha cambiado para siempre. Y ellos solamente se encuentran para una transacción económica. Bueno, de esto trata el cuento Su mejor negocio, el tercer libro que quería mencionar. El cuarto cuento que me gustaría mencionar es un cuento bastante más extenso. Es el cuento más extenso de los cinco que estoy comentando y se llama Una mano en las cuerdas. Y es un cuento distinto de los tres anteriormente mencionados porque es un cuento centrado en el amor. Es un cuento centrado en el amor adolescente. Es un cuento que está ligado a algunos aspectos como inclusive el melodrama, la exageración, la huachafería, el amor desmedido, el lugar común. Es un cuento bastante melodramático. Este cuento, Una mano en las cuerdas, está escrito en forma de diario. En una serie de anotaciones que van desde el 3 de enero, anotaciones que lleva a cabo Manolo acerca de cómo conoce a Cecilia, una jovencita, también un adolescente que visita el country club y cómo esa relación se va formando junto a los amigos que contribuyen a que ambos se junten y cuando ya son enamorados los lugares que van recorriendo en Lima, algunas aventuras que van viviendo juntos. Pero también es un cuento que está repleto por el mismo formato de diario que tiene, no solamente a contar las aventuras que tiene Manolo junto con Cecilia, sino también a las mismas impresiones de Manolo, acerca de lo bonita que le parece Cecilia, que quisiera estar con ella para toda la vida, que quisiera estar con ella en todas partes. Bueno, es un cuento que aborda esta noción. Pero además tiene un aspecto muy interesante, que sí me gustaría también agregar, y que es atípico. A pesar de que es un cuento en forma de diario, es decir, planteado desde la primera persona, hay momentos en donde el cuento misteriosa, enigmáticamente, cambia de perspectiva. Entonces no solamente asume la primera persona, sino que asume la tercera. Eso es muy raro. ¿Qué puede buscar este tipo de recurso? Es decir, de colocar la tercera persona, reemplazando la primera en el formato de diario. Tal vez uno podría pensar que el narrador o el escritor está intentando hacer esa especie de experimento, o que el lector se dé cuenta de que hay un artificio de por medio para cambiar y acceder a un punto de vista que no le da la primera persona. Entonces es una posibilidad interesante. El hecho es que este cuento aborda esta herramienta de cambiar de la primera persona del diario a la tercera, lo que le da más posibilidades. Y esto es fluctuante, o sea, va de un lado a otro constantemente. Bueno, un quinto cuento. Este es el cuarto cuento que me gustaría mencionar. Una mano en las cuerdas, páginas de un diario. Y el último cuento que me gustaría mencionar está bastante más adelante y me refiero al cuento La madre, el hijo y el pintor. Este es un cuento que, aunque sigue centrándose o sigue tomando al personaje de Manolo, yo diría que más que centrarse propiamente en él y en cosas que le ocurren a él, se centra un poco en la madre de Manolo, que es lo que ocurre que los padres de Manolo están separados. Están separados y Manolo pasa de lunes a los días jueves, lo pasa con su madre. Y los viernes a los días domingo los pasa con su padre. Bueno, está en estas fluctuaciones y uno de los días, que es día jueves precisamente, que está con su madre, está a punto de cambiar de lugar, ¿no? Y su mamá le pide que lo acompañe en ese día jueves, que es el día frontera, a visitar a un amigo, que es un amigo que ella tiene, que es pintor. Y el cuento desarrolla cómo ella, antes de partir hacia la casa de este amigo pintor, se va cambiando, se va listando y Manolo es testigo de lo bella que es su mamá, ¿no? Su mamá que es hermosa, ¿no? Y entonces él va percibiendo cómo es ella físicamente, lo bonita que es. Y en algún momento la madre le va mencionando, dile a tu papá todas las cosas que me dices a mí, ¿no? Porque le dice, mamá, eres muy bonita, ¿no? Eres muy guapa. Le la va halagando, ¿no? Y lo piensa sinceramente. Y ella le dice, bueno, esto díselo a tu papá también, ¿no? Díselo para que él se dé cuenta de que no ha sabido valorarme lo suficiente. Bueno, van preparando esta reunión, Manolo y su mamá para ir a visitar a este amigo pintor, de la que ella le habla muy bien. Además, le dice, te vas a sentir muy cómodo porque en esta reunión nos vamos a reunir con amigos que me conocen, no te preocupes, te vas a sentir muy bien. Bueno, ella se va listando y en algún momento salen se encuentran con este pintor. Y cuando se encuentran, o es decir, cuando van a la casa de este pintor, ocurre algo que da un giro, un pequeño giro a la historia y nos deja un poco pensando en qué es lo que puede haber sentido la madre de Manolo a partir de lo que ocurrió, ¿no? Bueno, estos son los resúmenes, digamos, de las cinco historias que me gustaría abordar acerca de este libro de cuentos, Huerto Cerrado, publicado por Alfredo Brais en 1968. Bueno, me gustaría ahora enfocarme en algunas características, algunas reflexiones que surgieron durante la lectura de estos cuentos. Y de manera particular, a partir de los cuentos que he mencionado, ¿no? Que son con Jimmy en Paracas, El camino es así, Su mejor negocio, Una mano en las cuerdas y La madre, el hijo y el pintor, ¿no? Bueno, una primera cuestión central que me gustaría abordar en relación a este cuento es la manera de narrar, ¿no? Me gustaría desarrollar algunas citas que me parecen particularmente interesantes en este libro de cuentos. Por ejemplo, aquí hay una cita con Jimmy en Paracas, que dice lo siguiente. El muchacho que nos llevó hasta el búngalo no se sonrió mucho cuando mi padre le dio propina, pero ya yo sabía que cuando se viaja con dinero de la compañía no se puede andar derrochando. Si no, pobres jefes, nunca ganaría un céntimo y la compañía quebraría en la mente respetuosa de mi padre que se estaba lavando las manos mientras yo abría la maleta y sacaba alborotado mi ropa de baño. Bueno, ¿qué es lo que yo percibo en esta manera de narrar? Una característica que me parece muy interesante y que es transversal a los cuentos de huerto cerrado es cierta libertad o cierta improvisación en la manera de narrar, ¿no? Si ustedes revisan el uso de las comas, las frases largas, los giros que va teniendo de pronto la narración, no parece ir siempre esta narración hacia adelante, ¿no? Sino hacer constantemente digresiones. Entonces, lo que me recuerda una anotación que en algún momento hizo Bryce también en alguna entrevista, ¿no? Acerca de la importancia que tenía para él la libertad de escribir, ¿no? No una escritura encorsetada, funcional solamente, en donde hubiese que contar una historia. No, en Bryce es muy importante este concepto que es lo sobrante, ¿no? Pareciera que lo trabaja muy bien la improvisación de momento, ¿no? Una vez que uno tiene fijado el argumento, fijada la trama, hay un espacio para improvisar en la misma narración, ¿no? Para, vamos a decirlo así, de esta manera, ¿no? Para ahogarse en un vaso de agua narrando. Y esto lo vamos a ver en muchísimas de las líneas de Bryce. Vamos a poner algunos otros ejemplos para que ustedes vean, ¿no? ¿Cómo se da esta manera de narrar? También el mismo con Jimmy Paracas, ¿no? Por ejemplo, más adelante, dice. En esas estaba, cuando el mozo apareció complicándose la vida en cargar los platos de la manera más difícil. Eso parecía un circo y mi padre lo miraba como si fuera a aplaudir. Pero gracias a Dios reaccionó y tomó una actitud bastante forzada, aunque digna, cuando el mozo jugaba a casi tirarnos los platos por la cara. En realidad era que los estaba poniendo elegantemente sobre la mesa y que nosotros no estábamos acostumbrados a tanta cosa. Bueno, esta manera de unir las oraciones, de hilar las oraciones, se da a través de comas. Y esto genera el efecto de una escritura improvisada. Una escritura que, pero improvisada en el mejor sentido de la palabra. Una escritura que se está haciendo en el mismo momento. Y es un aspecto que me llama bastante la atención del estilo de Bryce. Hay escritores que tienen estilos bastante definidos. No es una característica que se da siempre, pero hay escritores que tienen un tipo de escritura que los caracteriza. Y yo diría que Bryce es uno de esos escritores. Arguedas tiene un tipo particular de escritura. Los Ríos Profundos tiene un tipo particular. Ciro Alegría tiene una manera particular de narrar. Yo diría que uno de los grandes estilistas, uno de los escritores que tiene un estilo particular, un estilo único, y que por eso también es tal vez muy fácil de copiar y muy fácil de detectar cuando se está copiando el Bryce. Este estilo digresivo, que una oración es a partir de comas. Este estilo muy libre, muy libre, como mencionaba, que no es solamente funcional, sino que va yendo un poco en espiral. Veamos otra línea. Esta vez, de repente, ya no podría ser en el mismo con Jimmy en Paracas, sino podría ser otra. De pronto, estoy pensando que podría ser en El Camino es Así, porque también las tramas parecen estar pensadas para desarrollar esta escritura en espiral, esta escritura digresiva. Veamos, por ejemplo, lo que ocurre con Jimmy, perdón, en El Camino es Así, cuando él se queda en la bicicleta, cuando Manolo se queda en la bicicleta y tiene que llegar donde sus compañeros. Veamos lo que ocurre aquí, hay un párrafo interesante. Dice, estaba caído ante una reja abierta sobre un campo de algodón. A ambos lados de la reja, el muro seguía la línea de la carretera. Detrás suyo, la pista y la bicicleta al borde de la pista, sobre la tierra. No podía recordar lo que había sucedido. Buscaba tan solo la oscuridad que podía brindarle su cabeza oculta entre sus brazos contra la tierra. Pero no podía quedarse allí, no podía quedarse allí. Trató de arrastrarse y sintió que la rodilla izquierda le ardía. Estaba herido. Sintió también que la pierna derecha le pesaba. Al caer, el pantalón se le había enganchado en la cadena de la bicicleta. Avanzaba buscando esconderse detrás del muro y sentía que arrastraba su herida sobre la tierra y que la bicicleta le pesaba en la pierna derecha. Buscaba el muro para esconderse y entró en el campo de algodón. Sabía que ya no resistiría más. Imposible detenerlo. El muro. Sus manos tocaron el muro. Había llegado hasta ahí. Hasta ahí. Hasta ahí nadie lo podría ver. Nadie lo vería. Estaba completamente solo. Aquí no tenemos una escritura unida a través de comas, pero sí hay una repetición y una intensidad constante en las oraciones. No solo en el primer caso estaba unida a través de comas, pero aquí son oraciones que van saltando de un lado a otro. Entonces, bueno, este es un elemento que se repite constantemente en la forma de narrar de Bryce y que me parece bastante interesante. Esta escritura emotiva, desbordada, digresiva, que no tiene por finalidad solamente ir hacia adelante en la historia, sino que la recarga. La recarga y estamos tal vez ante algunas líneas que uno podría decir son innecesarias para la trama, pero necesarias probablemente para la narración, para que el texto adquiera su carácter original. Eso es lo que me llama mucho la atención acerca de este estilo de narrar. Bueno, un aspecto que también me llama bastante la atención acerca de este libro de cuentos es esta noción de huerto cerrado. Podríamos uno pensar, ¿no? Esta noción que Ribeiro le menciona a Bryce, ¿no? Huerto cerrado, un lugar sin salida, un ambiente sin salida. ¿A qué se refiere? Bueno, es verdad que en estos cuentos de Bryce Manolo nunca llega a estar en contacto con una realidad que lo busca. Pareciera estar en una burbuja. Una burbuja de felicidad, de amigos, de romance, pero no llega nunca a percibir algo que parece buscarlo. Por ejemplo, en el caso de con Jimmy en Paracas, la figura de su padre que lo decepciona por no ser, por no tener la suficiente autoridad para enfrentar a Jimmy o el hecho de reclamarle a Jimmy por no ser una persona correcta, una persona que se rija por las normas, nunca se llega a ser. Pareciese que el personaje de Manolo siempre está un poco al margen de eso, está un poco encerrado. En el caso de El camino es así, también el personaje hace una serie de digresiones, de pensamientos, no entra en contacto con la realidad, también está encerrado en su mundo. Lo mismo ocurre en el cuento sobre la madre, este cuento de la madre, el hijo y el pintor. También él está con su madre, pareciese no enterarse de qué está ocurriendo entre su madre y este pintor, o sea, se hace un poco el indiferente, como si no se enterara. Entonces también aquí en este caso Manolo está muy encerrado en su propio mundo. Lo mismo ocurre, esta noción de estar encerrado en la propia burbuja en el propio mundo, en este cuento su mejor negocio, donde también Manolo le vende algo a Miguel le vende la bicicleta a Manolo, pero no se llega a afrontar el fin de ese vínculo, el fin de la amistad. Queda un poco suspendido, como si Manolo no se diera cuenta o no se quisiera dar cuenta. Entonces también allí hay algo de ese mundo cerrado en el personaje de Manolo y ni qué decir de una mano en las cuerdas, donde Manolo está ensimismado en el amor con Cecilia en un mundo encerrado, no solamente por la noción del amor, sino también el mismo Manolo está en un internado y Cecilia también. Entonces tienen un pequeño paréntesis en donde tienen una relación. Pero también aquí el mundo del amor, del romance, pareciera encerrar a este personaje en cierto ensimismamiento. Entonces es una noción que también me parecía muy interesante alrededor de esta idea de huerto cerrado, como una burbuja en la cual está Manolo. Entonces nunca hay un contacto con los reales problemas que lo buscan, pero que no lo encuentran. Vamos a... Le tocan la puerta, pero que no llegan a tocarlo. Manolo no asimila las vivencias, las experiencias que lo vienen a buscar. Bueno, estas son algunas ideas, algunos apuntes que quería compartir con ustedes acerca de este libro de cuentos de Alfredo Bérez de Chenique, Huerto cerrado, publicado en el año 1968. Es su primer libro de cuentos, después va a publicar en el año 1974 el segundo libro de cuentos, La felicidad, jaja. Pero ya tiene ese libro de cuentos otro matiz, ¿no? Los cuentos para empezar ya no tienen un protagonista en común, como sí ocurre en el caso de Huerto cerrado, tal y como mencionaba, centrados en el personaje de Manolo. Un libro de cuentos más que recomendable. Les recomiendo este libro de cuentos no solamente por las historias que presenta un escritor como Bryce, sino también por el estilo. Estamos ante un escritor con una voz propia, con una forma de narrar digresiva, emotiva, excesiva por momentos. Recordaba también que en alguna entrevista Bryce hablaba acerca de esta noción de las páginas que sobran, ¿no? Las páginas que sobran. Y le decía, bueno, ¿y por qué no decir que también al Quijote le sobran páginas? ¿Cuáles son las páginas prescindibles y las páginas imprescindibles en el Quijote? Decía, bueno, hay una poética a partir de esto, ¿no? De las páginas sobrantes y de la poca importancia que tiene que sobren páginas en las narraciones. Un escritor más que recomendable, un estilo inolvidable. Y entonces les recomiendo este libro de cuentos de Alfredo Bryce Echenique, Huerto Cerrado. Muy bien, conmigo será entonces hasta otra oportunidad. Recuerden que pueden suscribirse al Mal Lector y pueden también unirse a la página de Facebook del Mal Lector para estar al tanto de algunas noticias relacionadas a literatura. Yo soy Carlos Zambrano y esto fue El Mal Lector. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!